He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Y yo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te a perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Música Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estás muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más te a perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo Al que no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero en un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir, me voy a la rival Quiero llevar este canto amigo Al que no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Verlo llorar pero de contento Quiero llevar este canto amigo a quien no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Gracias! Estelita, qué linda que estás Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer En su lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que estás Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Estelita, qué linda que estás Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desvanecer En su lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita, Estelita, si usted me quiere podríamos conversar Estelita, qué linda que estás Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí a mi alma Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quieras Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegues con mis penas Y con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Música 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 Su amor es como un grito Música Que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Música Y soy aunque no quieras Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegues con mis penas Y con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted 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 me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por vencer el miedo De besarla a usted Música Música Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción con dirá Donde irá Y se despidió y decidió baterse en vuelo con el mar Y recorrer el mundo en su valero y navegar Navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y finjó esteras en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y finjó esteras en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y finjó esteras en el mar Y se marchó y se marchó y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en sus sueños dibujó y a su barco le llamó libertad Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y regresó y una voz me preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar Y en sus sueños dibujó gaviotas y finjó esteras en el mar He pasado días sin tu amor Caminando por la calle la vi pasar He pasado noches sin dormir Con lágrimas en los ojos te llamé así Eres tu mujer, la más cariñosa Que siempre pasea por la ciudad Ven aquí junto a mí y así cantaré Ven aquí junto a mí y con ganas lo haré Llenas de mi vida con nostalgia sin fin Mi llanto retumba al oscurecer Ven conmigo a bailar y a cantar Que lo bello es en la vida estar junto así Eres tu mujer, la más cariñosa Que siempre pasea por la ciudad Ven aquí junto a mí y así cantaré Ven aquí junto a mí y con ganas lo haré Eres tu mujer, la más cariñosa Que siempre pasea por la ciudad Ven aquí junto a mí y así cantaré Ven aquí junto a mí y con ganas lo haré Ven aquí junto a mí y así cantaré Ven aquí junto a mí y así cantaré Es tiempo de mi partida Pues de mí no necesitas Lo he notado tantas veces y Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora Tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odios y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Y esta canción Para toda la gente de Campo Florido Residente en Buenos Aires De parte del grupo Odilio Román Y los románticos Es tiempo de mi partida Pues de mí no necesitas Lo he notado tantas veces y Y es por eso que me voy Y es por eso que me voy Solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odios y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Un cariño y no háb eta Por eso que me voy Llegó De parte del grupo Odilio Román Y no hallarás Por menos frontgasp Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esta serenata trasnochada Te la traigo para ti mi amor Y la canto abrazado a mi guitarra Hasta que salgas junto a mi Y me llenes de tus abrazos Y tus besos apaguen mi voz Si la gente murmura Que soy mujeriego Y aventurero Eso es pura mentira Solo a ti te quiero Y mi amor es total Sé que ya no se estira Pero a mí no me importa Si tú me das la vida Y me abres tu puerta Para amarte mejor Si te canto yo al alba Y testigo es la luna Que dentro de mi alma Te amo como ninguna Como ninguna Y mi amor es total Y mi amor es total Tú la misma siempre Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido Tú, la historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No hiciste un lazo Entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Y tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Música Tú, intensamente tú Soledad Soledad, cariño Yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, tu cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No hiciste un lazo Entre tú y yo No hubo promesa Ni juramento Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La que no espera nada Amiga Amiga, tú Amiga, tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú Amiga, tú Amiga, tú Amiga, tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga, tú Amiga, tú Amiga, tú Amiga, tú Amiga, tú El sol casi se esconde Apúrate linda, apura, apúrate ya Caminaremos, sonreiremos, nos amaremos, tú y yo Bailaremos, saltaremos, hasta que salga el sol Bailaremos, salga el sol Esta noche te invito a salir, a divertirte linda Para que olvide tus penas de ayer, que aún estás sufriendo Y ahora sabes que me gustas tú, eso no es nada nuevo Te prometo quitar a olvidar, las penas del ayer Está siendo tarde, el sol casi se esconde Apúrate linda, apura, apúrate ya Caminaremos, sonreiremos, nos amaremos, tú y yo Bailaremos, saltaremos, hasta que salga el sol Caminaremos, sonreiremos, nos amaremos, tú y yo Bailaremos, bailaremos, saltaremos, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Nadie quizá comprenderá, lo que sufre mi corazón Como un árbol de hojas muertas, ya sin vida se va quedando mi alma Música Nadie quizá comprenderá, lo que sufre mi corazón Como un árbol de hojas muertas, ya sin vida se va quedando mi alma sin tu amor Ayer no más fue todo, ayer no más felices Fuimos, pasó y el destino marcó así, para que ese todo vaya en olvido ¿Por qué no? ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá Música Tus lindos ojos al mirar, con encanto daban vida Que nacía de tu ser Como la flor más bella del jardín, ese amanecer Fui con mi cantar, vuelvo a recordar Ese amor que ya se fue Como un río para nunca más volver ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá Música ¿Por qué no querés recordar el ayer? ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá ¿Por qué no querés recordar el ayer? De esas horas tan felices que jamás volverá Música 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 El mundo fue solo de los dos y para los dos Música Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Música Él se fue, los cabellos pintados de gris Música Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Música Música Y los muchachos del barrio le llamaban loca Música Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Música Y ella gritó, no señor ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Música 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 En el hospital en un banco al sol se le puede ver Música Sonreír, consultando su viejo reloj Música Pensando en que ha de venir aquel que se marchó Y se llevó con él, su corazón Música No vendrá, él espera en sus nubes al sol Música En ese mundo de ayer tan solo fueran dos Música En ese mundo que, triunfó el amor Música Y los muchachos del barrio le llamaban loca Música Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Música Y ella gritó, no señor ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor, fue por amor Música Y los muchachos del barrio le llamaban loca Música Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Música Y ella gritó, no señor ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor, fue por amor Fue por amor Música Despierta el día, un sol radiante Que nos hace sonreír El río amado pasa cantando así Y alegría Música Roja la tierra, verdes praderas En el amanecer nos canta su esplendor En primavera, soñando está el amor Que maravilla Música Es el continente, corazón latente Que palpita fuerte y canta de misión Es americano, un país hermano Que te abraza y te da su corazón Mi Paraguay Para ti esta canción Mi Paraguay Como tú No hay otro igual Música 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 Despierta el día, un sol radiante Que nos hace sonreír Música 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 Es el continente, corazón latente Que palpita fuerte y canta de misión Música Música Es americano, un país hermano Que te abraza y te abraza y te da su corazón Música 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 Para ti Para mí Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual Mi Paraguay, para ti esta canción Mi Paraguay, como tú, no hay otro igual Música Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya no come La vida se está acabando, y temo que me abandone Adiós botella de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Con mucho cariño para todas las madres De parte del grupo Odinio Román y los Románticos Música Por el amor a mi madre, haré cualquier sacrificio Antes que sea muy tarde, voy a quitarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no lloré, si no lloré, si no lloré, tan tuviera Como la pluma en el aire Adiós Adiós botella de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Adiós ¡Ándale!